Dime lo corillo que es la que hay Mi nombre es Eduardo, para los que no me conocen Y si tu no me conoces Probablemente reno a uno en el canal Así que te invito a que te suscribas O sea que te suscribas ahora Porque si tu no te suscribas ahora Vamos a tener problemas Vamos a tener problemas serios Así que nada, me encuentro En mi pueblo favorito De Puerto Rico O sea, de mis pueblos favoritos Cabo Rojo Y nada, vamos a tener un día de playa O de bote, o yo no sé Y quiero que ustedes sean parte del proceso Claro que sí, quiero que vean Lo bien que les vamos a pasar Ayer tuvimos un party Como pueden ver mi cara Se me nota, ¿verdad? Que jangué ayer Estábamos ahí vacilando Pero sí, mano Un corillo chévere Que creo que Se van a salir de ellos Bastante en la playa Me pillé la mano cabrón Mira, llegué yo Buenos días mi gente Si no ando a follow Ya tu sabes Y no fales subscribe Denle subscribe a la página Vamos a romper El tío de hoy Ella anda con la sprint No Mira la pelota Sacude Gracias a los hombres Si Hace al hombre Si Entiendenme Está bien cabrón Ok Hola amigos Bienvenidos a la bananía ¿Qué pasa? 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 Un aplauso nuevamente para Eduardo Deruna al 10, ¿cómo te sientes? Deruna al 10, ¿cómo te sientes? 9 9, ¿9 ya? Ah, loco Sí, de lo que era Ah, cero Cero, ¿estás nuevo? Ok Te voy a hacer esta pregunta una hora después también Ay, le puñeta, puñeta, puñeta Voy a el corillo metiendo en el desayuno ¿Cómo está eso? ¿Cómo me quedó eso? Papi, yo me acosté tarde ayer haciendo la masa del pan Sí, pa, sí, pa Mira, corillo Se jodió Miren esto Miren esto Miren esto, corillo Una Y dos Claro, hay que enseñar, hay que enseñar Ah, espérate Y tres Ah, no Vamos para la playa Vamos para la playa Sí Ah, y el Pama Claro que sí Yo creo que como ustedes van esto, mira para la canota Sí Después de eso Sí, esto nos va a tumbar bien duro Sí, yo, 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 le dan bien duro ya Sí, sin miedo, sin miedo Cabrón, que exagerado, cuatro botellas ¿Qué? Le dan bien duro el pobre Tito Le dan así, se jodió Tito Se jodió Tito ¿Qué pasó con Tito? ¿Qué pasó con Tito? Se jodió Tito Se jodió Tito, cabrón Bueno, corillo, mira, estamos en casa Esta es la casa del Pano Y miren dónde vive, cabrón Alfa, o sea, esto es un muelle, ¿verdad? Como quien dice Miren qué lindo, corillo Ahora sí Miren qué lindo No sé en qué bote nos vamos, pero debe ser uno de esos Y aquí está el carro, una bella Uy Le enseñé tu carro nuevo Ya que está andada sin carro, so Bienvenido Y miren el reguero, miren el reguero que hay aquí, como siempre Este reguero es de él, por si acaso ¿Qué reguero es mío? Sí, todo esto ¿Y esa es la lata que está ahí? Eh, bueno Y él es níquel Diablo, es verdad, es verdad, es verdad Coño, pero tú sabes que tú siempre tienes el carro así Corillo, cada vez que yo me voy a montar el carro Yo tengo que sacar las cosas de aquí para poder sentarme ahí Porque siempre está, siempre está foleteado de reguero Mentira, mentira Cabrón, tú lo sabes para qué mientes Pero sí, corillo, estoy loco de que montarme en el fucking bote y el corillo no llega Pero nada, para toda la vida hay que esperar Así que los veo en el bote Saluda, saluda, saluda el corillo, saluda el corillo, saluda, saluda, caro Va, 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 ey, 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 dile, 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 dile Dile, Kenneth Dile, Yansi Corillo estamos a fuego, estamos aquí en Dubái Claro que si Ahí estoy grabando Está grabando Se nota que este es un novato, Corillo Vente para acá Ahora sí, ahora sí, ahora sí Mi gente estamos aquí disfrutando Claro que sí Con la Corillo Saluden Saluden, saluden Saluden Vamos para donde el otro Yo quiero estar así toda mi vida Como que yo quise estar así por todos los días de mi vida En este estilo En este estilo Saludos a Kenneth Saludos Saludos Es para el vlog Es para el vlog Chicos Estabas pasando bien chilling Sí Sí Estabas pasando, mera Espectacular Esto es bien gracioso porque Corillo, mis amistades y yo somos unos cafras Y cada vez que estoy grabando yo digo como que no digan cosas tan locas Pero es imposible Porque todo lo que decimos es una locera Es un poco imposible No, es loco es que es hasta yo cabrón Yo tengo que editar siempre Mira, 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 mira Mira, mira, mira Dere 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 Cámaro Allí Dere Mira, Corillo, me voy a meter ahora mismo en el agua. Con su Google de 4 pesos. Pero, cabrón, ¿qué importa el precio? ¿Qué importa el precio? Yo soy bien sapo. ¿Cómo me veo, Corillo? Se ve bien, cabrón. ¿Cómo me escucho? Vamos, vamos, vamos a ver su experiencia nadando. Sí, vamos a ver, vamos para allá. Vamos para allá. Digo, tú no vas a ir porque esa cámara... No, yo no voy, yo no voy. Esa cámara no puede ir para allá. No, yo no voy, yo no voy. De eso te quedas aquí. Pero tú vas con la paleta. Ah, pero tú me quieres grabar mientras yo me metí todo. ¿Tú vas con la paleta? Me voy. ¿Cómo es que se tiran los...? Los... ¡Ah, sí, de espalda, de espalda, sí! Hachomo va a quemar. Espérate, espérate, espérate. Me voy a quemar si me tiro de espalda. Una. Dale. Dale. Hachomo va a quemar la espalda. Quémate por ahí. ¡Cómo ya se te pate! Espérate, no, no, no puede salir, no puede salir. No puede salir. Se me metí agua por los dos. ¡Grabá ah, qué pasa! ¡Grabá a eso! ¡Eso, grabá! ¡Eso, me cagrón! ¡Eso, me cagrón! ¡Eso, me cagrón! ¡Eso, me cagrón! ¡Se me vieron a cada lado! ¡Eso, me cagrón! ¡Eso, me cagrón! ¡El primero! ¡Se está viendo ahí! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! lo tiene aquí es oro, cabrón qué está más lindo, la vista o yo jodiendo, yo soy pincharro, corillo mala mía no pero qué belleza en verdad, qué lindo qué lindo de verdad y miren la hora que es nada más es temprano, se va a ver mejor más tarde yo creo vamos a ver qué belleza Puerto Rico, estoy bien feliz de estar aquí gracias a Dios, lo mejor del mundo boom me ha vuelto madre mil veces me ha vuelto madre mil veces la gran puta para que te refresques ay qué rico qué rico mojadito ay ahora pues no me mueven a mí, a mí no, a mí no por favor a mí no, a mí no a mí no jodiendo el sueño ni que el cabrón este jodiendo la paz mental cabrón jajaja sí sí qué pasa sí pelea, 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 pelea estoy buscando que tú quieres que tirarte en verdad no desperdicien agua ni nada no desperdicien nada payaso te pasa por payaso te pasa por payaso y a dios y a dios y a dios es innecesario es innecesario y a dios y bueno corillo pues hasta ahí el video de hoy eh de hoy no el video es de hace par de días ya pero nada lo estoy listando aquí y pues me di cuenta que no grabé el cierre así que nada corillo este si lo vieron hasta aquí pues gracias por ver el video y si lo están viendo y si lo están manteniendo al tanto de los videos pues gracias por eso le quiero mandar un saludito a Yampol que quiere que le mande un saludo para Yampi 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 que es la que hay papito o sea un saludito para Yampol que es mi primo y nada corillo este gracias por ver el video espero que les haya gustado y vamos a seguir jodiendo como siempre ustedes lo saben cuídense